En el condado de Yavapay, esto en Arizona, las autoridades confirman el rescate de una mujer que fue secuestrada en Phoenix a principios de esta semana. Y todo gracias a una persona que actuó y dio información precisa a las autoridades. Vamos con Claudia Ramos y los detalles de esta historia. Muy buenas tardes. Y todo comenzó en un concesionario de autos al este de Phoenix. Fue ahí donde, según las autoridades, el sospechoso se hizo pasar por un chofer de Uber, subió a la mujer a su vehículo y luego se dirigió hacia Las Vegas. Pero fue durante una parada que él hizo en una estación de la gasolina a unos 137 millas de distancia que la mujer logró pedir ayuda. Esta es la nota que le salvó la vida. Ayúdame, llama al 911. Dice parte del escrito que entregó una mujer a un cliente de una gasolinera en Seligman, Arizona. Según las autoridades del condado de Javapai, la mujer de 40 años había sido secuestrada en un concesionario de autos en Phoenix el pasado martes por un hombre que se hizo pasar por un conductor de Uber. El sospechoso, identificado como Jacob Wilhoy, utilizó una peluca para esconder su identidad. De alguna manera, ella pudo escribir una nota a espaldas del individuo y la entregó a un cliente de una gasolinera Chevron, dijeron las autoridades. Ese cliente fue quien alertó a la policía. La pareja ya había avanzado varias millas hacia el norte. La nota incluía la descripción del vehículo e indicaba que el presunto secuestrador la llevaba a Kingman y Las Vegas. Tras recibir la llamada, la policía estatal detuvo al hombre sobre la autopista 40 sin mayores complicaciones y encontró a la mujer dentro del vehículo. En el interior de la van también encontraron varias armas de fuego, lazos de plástico rotos y la peluca que habría usado el sospechoso. Más temprano, ese mismo día, la mujer había sido reportada como extraviada por su madre. Las autoridades confirmaron que el hombre conocía a la mujer, pero él ahora enfrenta cargos por asalto con un arma de fuego, secuestro y acoso. Las autoridades también señalaron que fueron las prontas y rápidas acciones de este cliente en la estación de gasolina quien brindó ayuda a esta persona que lograron posiblemente sacarla de una situación peligrosa. Desde Phoenix, Arizona, Claudia Ramos, Univisión.